Ya estoy sintiendo el frío y aún no llega el de tarde La noche pinta oscura y no puedo correr hacia ti Afuera llueve y desde mi ventana, yo sueño que por fin vuelva la calma Para poder volver a verte sonreír La única vez que tienen historiosos caminos Para que valoremos lo que es importante de verdad Saber que si me muero yo te cuido Y en la distancia seguimos unidos Y si lo hacemos dos el ser volverán Ven, suerte a todos sentad conmigo No, te llevo nunca hacia el camino Sí, con la esperanza de estar vivos Tú me cuidas, yo te cuido Ven, juntos cambiemos esta historia No, no más tristezas ni derrotas Sí, por quien está y por quien se ha ido Nuevo amanecer unidos A veces es difícil conservar la esperanza A más cuando el panorama está llego de tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!